Bienvenidos a Hola Nami, hoy estoy aquí nuevamente desde mi casita y quisiera como comentarles o contarles un poquito de una experiencia que me, yo creo que me tocó un poquito el corazón estoy en un grupo donde supuestamente hay personas con mucha sabiduría con un conocimiento supuestamente espiritual bien grande y comparten cosas muy bonitas en estos días alguien compartió algo muy lindo sobre el Nahual del día y sobre la información maya de los contadores del tiempo de ese día y alguien en respuesta compartió algo de San Francisco de Asís algo bien especial, aquí les déjame grabar este video bueno aquí están los perros saludando, hola a todos, bueno ya, juiciosos y en ese momento alguien compartió una historia de San Francisco de Asís como si estuvieran hablando sobre lo mismo y a mí me pareció muy bonito lo que la persona compartió muy especial y me gustó la comparación porque de alguna manera eso nos está demostrando que nuestras creencias son muy similares sin importar a quién sigamos sin importar lo que sentimos o lo que creemos ¿cierto? pero la reacción de la persona que dirige el grupo, la reacción de la persona que pone como toda la información relevante de allí fue muy grosera y además fue muy crítica ¿cierto? algo así como no nos importan tus creencias, no queremos que las compartas en este grupo por favor quítala y la otra persona se sintió mal y lo que hizo fue salirse del grupo ¿por qué les estoy contando esto? porque es importante respetar las creencias de los demás ¿cierto? es importante que las personas expresen de manera libre lo que crean, lo que quieran decir lo que es importante para ellos no hay ninguna creencia, absolutamente ninguna creencia y ningún camino que sea único que tenga la gran verdad o el gran conocimiento de alguna forma todos vamos caminando por caminos diferentes y nos vamos encontrando para compartir información y para compartir conocimiento con nosotros también hemos encontrado personas muy groseras que nos insultan en nuestras redes sociales porque creemos en los ángeles y a mí me da muchísima risa porque yo digo bueno si a ti no te gustan los ángeles y no te gustan estos temas ¿por qué sigues páginas que hablan sobre esos temas? porque somos muy claros desde la presentación y desde la descripción pero igual tampoco los critico, me parece importante lo que ellos crean y lo que ellos consideren como cierto ¿cierto? por eso quería hacer este videíto para que todas las personas que hacemos parte de esta comunidad nos volvamos respetuosos con las creencias de los otros no queramos influir en cambiar esas ideas o esas creencias si queremos compartir lo que sentimos, lo que creemos, lo que experimentamos al lado de los seres de luz en este camino de despertar de conciencia y las otras personas lo reciben con amor pues perfecto, bienvenido sea pero si las personas no lo reciben simplemente no entremos en discusiones ni entremos en críticas ni entremos como en esas energías discordantes que lo único que nos hacen hacer es vibrar bajito respetemos todas las creencias que nos vamos encontrando de cada una de ellas podemos encontrar sabiduría, iluminación el arcángel Jofiel siempre me dice que los maestros no están solamente en esos pequeños o grandes gurús de religiones y de caminos espirituales los grandes maestros los encontramos en personas en nuestra cotidianidad en la persona del campo que nos ayuda a cuidar nuestros jardines en la persona que nos sirve en la persona que nos encontramos en la calle en la persona que nos hace una pregunta en un niño pequeño en un animal, en un árbol en una situación en una enfermedad o en un momento de bienestar y de disfrute y de gozo hay que ver la sabiduría en todo en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor tratemos de verdad y hagamos de verdad de este camino un camino de aprendizaje y de crecimiento no un camino de críticas y de imponer creencias y sistemas de pensamientos muy seguramente dentro de unos años vamos a estar pensando diferente vamos a encontrar una sabiduría diferente y vamos a encontrar personas que nos van a aportar conocimientos distintos ahora hacemos esos conocimientos ahora hacemos con seguridad todas las cosas que nos dan porque son muy bonitas y nos pueden llenar de luz nos pueden abrir muchas ideas y nos pueden abrir nuestra mente un abrazo para todos que pena que los perros están locos haciendo huya y jugando encima de mi pero bueno esta es mi vida esta es mi casa esta es mi cotidianidad y también me gusta mucho hacer videos aquí para que las personas que nos siguen y que nos ven conozcan realmente lo que somos yo creo que aquí todos estamos aprendiendo incluso si ustedes ven mis videos y los comparan con los videos de Lina ven que las dos tenemos sistemas de pensamiento y de creencias muy diferentes maneras de hacer las cosas muy diferentes pero yo agradezco y honro la presencia de Lina en mi vida cada día porque he aprendido muchísimas cosas de ella y yo creo que ella de mi también las personas que han ido a nuestros talleres se dan cuenta lo sincronizadas que estamos lo diferentes que somos pero lo muchísimo que nos queremos y que compartimos con las personas que nos acompañan aprendo cada día de cada persona que llega a mi vida en los talleres aprendo un montón porque ustedes se vuelven como grandes maestros para mí y para Lina con las experiencias que nos comparten con las historias que nos cuentan con las preguntas que nos hacen entonces hoy este video es básicamente para que abramos nuestra mente a la sabiduría a la iluminación a la toma de conciencia a la tolerancia a aceptar al otro con respeto sin importar que tan igual o que tan distinto sea a nosotros un abrazo porque en la cotidianidad es que está nuestra espiritualidad gracias a todos chao chao